Y hoy en ACUPÉ traemos una materia muy particular, muy especial aquí en las playas de Copacabana, es la moda. ¿Cómo es la moda del Mundial? Porque a vos te veo con mucho estilo. Camiseta, es del país que represente. País que represente. Ojotas. En Buenos Aires la moda ya es así, ponerse la ojota adentro de la... F de vos soltada y bueno, y celular en mano. ¿Celular en mano para qué? Foto. Caminando con las ojotas así, ¿no te lastimas los pies? La idea no sería que la ojota te proteja el pie. Claro, pero esto es para la arena. Pero acá está, mirá, acá no hay arena. No, pero acá estoy yo de que al fútbol, mirá, ¿eh? Está medio duro para el fútbol. Intentó hacer, intentó hacer, pero... Se me... me descubriste. Te pido por favor no desafíes a ningún brasilero a ver si nos meten guad. ¡Arriba, ve aquí conmigo! Sí, no, 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 no desafiamos a nadie. ¿Cuál es tu nombre? Cristóbal González, de Chile. Cristóbal, no, notamos que eras de Chile porque tenías un acento así un poco chileno. No, internacional. Un poquito chileno. ¿Cachai cómo es la hueva? Exacto. ¿Esto te lo sacás en algún momento? Sí, 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 me lo sacan. ¿Cuándo te lo sacan? Sí, es solamente para la puntita. Ahora... Ah, la puntita nomás. La puntita nomás. ¡Qué rico! Mirá, a ver, date vuelta, por favor. Carne de primera, carne chilena. Aquí en la cupola. ¿Qué tal, amigo? ¿Cuál es su nombre? Leonardo Granados. ¿Usted, Granados, es colombiano o es americano? Soy colombiano, pero vivo en Estados Unidos. Entonces le va a Estados Unidos. También. Por ejemplo, la camisa así, fluo, naranja, bien llamativa. ¿Usted la usa porque le gusta, porque tiene un poquito de moda, de glamour? Tiene moda y me gusta concordar conmigo actuando. La verdad que le queda muy bien. Se ve sexy. No, gracias. ¿Está buscando pareja aquí en Río de Janeiro? Tengo la mujer en Estados Unidos. Bueno, saludos para la mujer en Estados Unidos. Vamos a ver si después del mundial sigue estando ya, ¿no? La mujer en Estados Unidos. Y nos encontramos con Andrea, que es una brasileña que de moda sabe y mucho. ¿Cuáles son los accesorios que una persona tiene que usar aquí en la Copa de Río? Mucho poco, en realidad, porque está quente, está mucho calor. La bandera es un accesorio ótimo. La camisa. Claro. El Río también. ¿Tiene que ser del Río también? Claro. Porque usted es brasileña, más es de Río también. Alemania, verdad. No. Pero encontramos la primera brasileña alemana. ¿Qué nos pasa con el radar? ¿De qué parte? Soy de Diztudor. Si quiere de Berlín, en Diztudor, un lugar así que no se puede ni pronunciar. ¿Vos ama Brasil? Amo Brasil. ¿Tiene enamorado brasileño? No. ¿Por qué? Soltera. ¿Tiene todos los boletos para conseguir un novio? AQP, ganz viel Spaß wünsche euch mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Eso es súper bien. Bueno, ella dijo que le ama Brasil y que está todo bien y que además me va a dar un beso. ¿No? O sea, va a irme a bellar. No, mí, una boca. Una boca, ¿no? ¿Cómo no? Soy Alemán.